I'm here for the money, I'm here for the fame, so it might be nice to own a jet plane Que onda amigos, bienvenidos nuevamente a este canal, mi nombre es Luis Hernando Y en esta ocasión vamos a dibujar el águila del anochecer Así que espero les guste mucho este video amigos Y también, como ya saben, utilizo los mismos materiales Como son colores normas y prismacolor escolares Y también utilizo papel opalina para hacer este tipo de dibujos Así que ya saben amigos, los mismos materiales de siempre También amigos, los invito a que vean los demás videos que tengo en el canal Ya que son de diferentes tipos de dibujos Así como pueden ver aquí en la pantalla, DC dibujos hechos a lápices Dibujos casi, no sé cómo decirlo, pero no lo considero dibujo realista Pero más o menos me salió este dibujo Así que los invito a que lo vean Tengo otro tipo de dibujos como dibujando un retrato Así que los invito a que pasen También que compartan estos videos con sus amigos Para que más personas lleguen a este canal y se suscriban Y llegar más rápido a los 50 mil suscriptores amigos Así que nos vemos hasta la siguiente Un saludo para todos ustedes Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!